Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Continúo con Crusader Kings 3, con el DLC de Royal Court y con el emperador Alifonso Frederico Fedeiz del Imperio de Hispania. Si es que ya no está el dragón por ningún lado, si es que ahora es Hispania. Estamos en el 18 de noviembre del 1198 y antes de ir al mapa de campaña, solo deciros que muchas gracias por seguir la serie y que os quería comentar que estoy grabando este episodio antes de que vosotros veáis que esto ya es Hispania, ¿no? Entonces a mí me hubiera gustado grabarlo después porque a lo mejor me decíais alguna cosa y yo ahora entraba al mapa con todo un poco más fresco, con alguna indicación que me pudieseis haber dado y yo ahora la verdad es que no lo he hecho y directamente arranco aquí el juego, arranco aquí la partida y vamos al mapa de campaña y ya está. Entonces, bueno, vete tú a saber ahora qué pasa, te quiero decir. Igual la lío pardísima porque ahora somos Hispania. Creo que se quedó la cosa. Alguna cosa sí recuerdo. Creo que no hemos formado Portugal y podemos, creo. Ahora lo miraré. Esto no nos pertenece, Benavente, pero ahora igual lo podemos hacer vasallo nuestro. Y por lo demás, nada, que Fede tiene 62 palos ya, entonces está por fallecer. Ya se encuentra mal y eso. Luego tenemos al único heredero porque yo hice la tropelía, ¿no? De decir aquí que, pues, desheredar al otro. Entonces, nada, que ahora él, él, él mismo, pues, se queda con todo, ¿no? Bigota de la Ponderosa, pues lo hemos desheredado. Luego su otro hermano, bueno, uno falleció, este lo hemos desheredado y este es monje. Entonces, pues ya está, que se ha quedado con todo él, ¿no? Por lo que sea. Luego tenemos esto, por cierto, sí, sí, que hasta el 1218 no podré subir la autoridad de la corona, así que, pues, veremos si Blasco, pues, lo puede hacer. Esto, esto es lo que me interesaba, que me hubiese dado feedback de esto que hice, de, pues, eludir una rebelión de mis vasallos, pues, bajando la autoridad de la corona. Que igual, pues, en los comentarios del vídeo me habéis puesto que no lo sé, ¿pero qué haces, loco? O no, me habéis dicho, pues, bien, pues, ya está, pues, yo qué sé. O los pros y las contras, no lo sé, no lo sé. Yo cogí, lo hice y ahora, pues, no sé si la he liado mucho o no. Sea como sea, esto es Hispania, ¿vale? Estamos llegando un poco al fin de la serie, porque una vez que tengamos Hispania y tal, pues, no sé, hombre, sí me gustaría jugar un poco más como emperador, que es la primera vez que tengo a un empanado, sí, a un emperador, sí, a un emperador, sí, a un emperador, sí, un emperador, ¿no? Entonces, por eso que, pues, no sé, pues, jugar un poco más a ver cómo se da la cosa, ¿no? Porque más derechos y más cosas no tengo. En realidad, las guerras que me piden, pues, son, vamos, que me ofrecen a las que puedo crear, pues, son por aquí abajo, que está bien, ¿no? Pero que, vamos, que te pones por aquí abajo y cuando paras, ¿no? No lo sé, ¿bien? Por lo demás, aquí, pues, vamos a ir jugando, ¿sí? Esta que quiere un puesto en el consejo, que se peine, el de Cantabria, que también, también se puede ir a peinar. Las guerras son estas, ¿vale? Califacto, tal, tal, esto por aquí abajo. Bien, los miembros de una familia pueden casarse, ¿vale? Que son mi nieta y mi heredero jugable, que no lo tengo casado al chaval. Estoy en la línea sucesoria de ocho títulos, yo esto, pues, ya sabéis que no lo miro, la verdad. Tengo pocos caballeros, ajá, a ver. 12 de 13, sí, pues, obliga a este, Blasco, obliga, ¿eh? Todo, obliga a todos, menos a mi heredero jugable, a ese prohibido, pues, nada, que vayan. Es verdad que aquí a lo mejor molaría, pues, decir, oye, mira, mi arquitecto, mi anticuario, que no sean caballeros, que no vayan, ¿no? Porque así no los matan y los guardas un poquito, pues, sí, pero bueno, ya está. Yo le doy a obligar para todo y ya está. Este vasallo le caigo muy mal. Este creo que está haciéndome una facción, pero ahora iremos a ello. Bien. Luego otra cosa respecto a esto. Ya me imagino yo que yo ando aquí como mucho tercero del Dumonde, o quinto, tal, porque si yo cogiese y pusiese más puestos en la corte, todos estos de abajo, estos dan mucha grandeza. Bueno, de hecho, mira, no, el corte sano cumple los requisitos, abandonará. De algunos no puedo, por lo que sea, no sé. Pero bueno, guardaespaldas, músico de la corte, bufón de la corte. Si yo esto lo meto todo, pues me va a subir la grandeza de algunos, sobre todo. Grandeza de la corte, aquí 20% con jefe de cazadores. O sea, que está bien, ¿sabes? Ayuda al usar la actividad cacería. Vale. Este aliviará el estrés, el bufón de la corte, opinión. Vale, he pensado que lo que puedo hacer, no sé, esto también me vais a decir si queréis, si puedo o no. Este no lo puedo encarcelar, en realidad. Es irme de peregrinación con Fede, con Fede, perdón, con Elifonso. Verdad que ahora no tengo oro, pero si tuviese, me lo llevo de peregrinación porque a lo mejor le alargo la vida. Entonces voy a intentarlo, ¿vale? Ahora no lo voy a hacer porque no tengo oro suficiente. Y qué más, pues nada, vemos el vasallaje, bueno, el control al 100%, porque es que es el generoso, tiene solo un condado. O sea, es que es toda la hostia. Vale, el vasallaje, pues todo bien, todo bien, todo bien, menos este, que este está haciendo una facción. Correcto, vale, ya lo recuerdo. Aquí campesina y aquí campesina. Y este, a ver, ¿qué pasa? Impaciente, reino corto, guerra ofensiva, pop, 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 pop. A ver, ¿matarte? ¿Cómo me sale? La muerte, 21 meses y con pocas opciones. Podría modificar el pacto feudal, exigir la conversión, a ver si quiere. Bueno, total, le voy a caer peor, pero igual acepta. Vale, el bonico que me dijo que me había ganado aquí, que hubo una guerra aquí, que no era absurda que la hubiese hecho, porque aceptaba ser vasallo con impuestos bajos. Voy a ver si te lo puedo hacer lo mismo. Ofrecer vasallaje, pero es que no quiere, ¿no? En bajas, tampoco. Menos 38. Pretendiente al título que tienes, un condado de Benavente. Usurpó mi título, declaró la guerra. No sé si era este, ya no me acuerdo, pero sí, sí podía, con lo de los impuestos bajos. Me imagino que Alifonso no, no quería, es un avaricioso, ¿sabes? Dijo, no, impuestos normales o te declaro la guerra. Ahí a tomar por culo. ¿Qué, a este, por cierto, puedo declararle la guerra? No, estoy con una tregua, ¿no? Joder, será por aliados, con el de Inglaterra y con tal. Yo que ya, ¿por qué ya no estoy con el de Inglaterra? Ya no me acuerdo. ¿Murió quien fuese? ¿Que murió su hija? Sí, igual sí, ¿eh? Estamos con esta, a esta la casamos. Vale. Pero bueno, podríamos, por ejemplo, casar en mi heredero con la princesa, esta. Tiene 16 años. Ah, pero no puede volver y está. Joder, qué cara, ¿no? Qué rara, ¿no? Uf, qué careto, tú. Está casada ya con este. Bueno, en fin. Vale, me falta a mí ahí una alianza, ¿eh? Pero bueno, ¿puedo disponer de ella? Creo que solo de ella, ¿no? Porque el resto tenemos todo. Este no puede. Vale. Sí, sí, solo de ella. Porque este... Vale, vale. Y aquí si me pongo a... Mira, demasiado lejos para interactuar a esta griega. Vale, vale, vale. Vale. Mal, mal. Eso mal. No sé por qué le tengo casada con una griega. Ya no me acuerdo. Vale. Y a ti este... Asesinarle... 17 meses. Vale, no. Porque de eso, pues consigo una alianza ahí. Vale. No me enredo mucho más. Voy a quitar la pausa. ¿Qué puedo hacer? Espérate. Vale. Aquí estoy con el papa. Necesito más oro. No tengo ningún evento. A ver. Mi feo es demasiado fuerte para ser influenciada por vuestras palabras terrenales. Prefiero alcanzar mi recompensa en el cielo. Le caeremos peor. Le caemos peor. Vaya. Vale. Que no sé. Igual me puedo quitar un poco lo del papa. ¿Sabes si caerle mejor a ese tío? Sí, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Porque no tengo mucha piedad. Venga, vamos a caerle un poco mejor. Influénciale ahí. Vale. Se ha disuelto una facción. Vamos a verlo. Ganado brioso. A ver qué facción se ha disuelto. Pues la de él, tío. El juego, ¿eh? Se acaba de pirar. Pero es que se ha pirado antes de que yo le haga la conjura, ¿eh? Por lo que sea. No sé por qué ha disuelto la facción, pero yo que me alegro. Bien. Dice. Como pago extra a un acuerdo reciente. He entrado en posesión de un gran rebaño de ganado. Me han asegurado que los animales son de la mejor calidad. Pero sigue en el aire la cuestión de qué hacer con ellos. Alto Aragón prosperará con el rebaño. Y, ¿vale? Esto aumenta el desarrollo. Es un rebaño hermoso. Es un reto de administración que, en principio, si sale bien en lugar de... Es lo mismo. Es lo mismo. Son 15 años igual. Ah, pero este es grande rebaños. ¿Vale? Este sería un 20%. Y aquí oro, ¿eh? ¡Buf! Te quiero decir. Es que el desarrollo está bien, tío. Pero es un poco late game, ¿sabes? Ya está el 17%. ¡Ah, va bien, tío! Deja, 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 está. Dame el oro, dame el oro. Dame el oro. Mira, me das el oro. A ver que tengo formar Portugal. Claro, es que con esto ya puedo formar Portugal. ¿Vale? Es que tengo esta opción. O tengo la de irme de peregrinación. Creo que voy a hacer esta. Esta me da todo este prestigio. Y creo que es un hito de la serie, ¿vale? O sea, formar Portugal. Ya uní los tronos de España. Y, pues, mira. Ya no puedo ni crear mi imperio. O sea, ya eso ya también. O sea, serían de tres opciones que había aquí. Me cargo las tres. Y luego habrá que mirar aquí. Eh, dinastía de muchas coronas. Bueno, voy a formar Portugal. Vale, ya está. ¿Qué ha pasado aquí? El reino de Portugal. Ocupó otro lugar como líder cultural. Nuevo líder cultural. A ver, dice. El reino de Portugal. Este día será recordado siempre como el comienzo del gran reino de Portugal. Nuestro pueblo llevaba siglos sufriendo el poder musulmán. Pero se acabó. Por fin, gracias a una conquista gloriosa en nombre de San Jorge, somos una nación católica libre. A lo largo de milenios, muchas civilizaciones han gobernado estas tierras. Todas han contribuido a la compleja red que es nuestra herencia cultural. Hoy tenemos una identidad única y ahora que fundo este nuevo reino, nos enorgullecemos de hacernos llamar portugueses. Vale, comienza nuestro momento. Recibo el apodo El Grande, Alifoso, 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 El Grande, Alifoso, El Mejor, El Grande. Me gustaba más El Mejor, tío. Si llega a poner El Mejor, me caigo de culo aquí, de espalda, ¿sabes? Vale. Portugal, Eco, Imbra, Abeja y Algarve se convierten en parte de Jure del Reino de Portugal. Me he hecho con el Reino de Portugal. He adoptado la cultura portuguesa. Vale. Ahora miraré esto a ver qué pasa. Treinta y dos innovaciones en plena Edad Media. Vale. Eso se me escapa un poco. He ganado todo ese prestigio. La cultura portuguesa ha descubierto todas las innovaciones de la aragonesa. Portugueses ha desarrollado una innovación aleatoria del grupo militar, del grupo civil. Todo súbdito de herencia ibérica en tu señorío portugués. Cultura portuguesa ha adoptado y todo con dado de herencia igual. Ha cambiado a portuguesa. Esto se me escapa un poco. Esto tendré que ir aprendiendo un poco lo de las culturas. Comienza nuestro momento. Pausa. Ahora se te conoce como el Grande, Alifonso. Emperador Alifonso el Grande. Vamos a llevarle un momento a la peluquería. ¿Dónde es? ¿Dónde la pelu, tío? Quítame esto. Aquí. Aquí, peluquería. Vale, vamos a ponerle algo, tío. Algo pendientes. Ah, eso es en la nariz. Vale, accesorios. Pernera es capa. La capa ya es que está guapa la que tiene. Capa real. A ver cuál tiene. A ver. Tiene esta. Vale. ¿Y la real? Es la misma. Es que está bien, tío. Está bien. Está bonito. Todo el pelo. El tocado. Está bien. Está bien. Un anillo en las manos. ¿Me dejas abrir? Ahí. Sí. Un anillo tocho este. Un anillo. Ahí. Ah, sí. Así que es maquiavélico. Vale. No sé si aplicar los cambios. Ahí. Vale, pues nada. Que tiene un anillo ahora el pollo. Bien. Vamos a ver quién me viene por aquí. Quién me viene por allá. No ha cambiado nada. Ocho títulos. Se pone en carcel a criminales. Al duque Felipe este. Y ahora hay otro. Fernando de... ¿Qué quieres, tío? El de Coimbra. ¿Tú qué quieres? No sé por qué está tan mal este. Portugués valdense. Exigir conversión. No puedo. Revocar el título. Se enfada. Otro que tengo. Mosquetor ahí. Vale. Vale. Mi hijo hereda todo. Vale. Aquí está el reino de Badajoz. El de León. El de Galicia. El de Portugal. Vale. Y lo malo es esto, tío. Este tío. Que está aquí metido. Porque le sale de los santos huevos. Vale. Se ha disuelto una facción dirigida contra ti. Sigo avanzando. Pupilo en la corte. Aprecio a la tutela del cónyuge. Tu cultura ahora está fascinada por la innovación de arcos avanzado. Esto hay que verlo ahora. Es que tengo cero en esto. Es lamentable. Vale. ¿Cómo? Ya tengo arcos avanzados. Quedaban 12 años. Tu cultura. Divergida de la gallega en el 1198. Vale. Tradiciones. Esto ha cambiado, tío. Herencia ibérica. Idioma de la cultura ibérico vulgar. Marcialidad. Solo hombres. Estética portuguesa. Somos portugueses ahora. Caballerosidad. Vale. No voy a leer lo que me pone. Admiración marcial. Vale. Y fervientes constructores de templo. Vale. ¿Y dónde está lo de expertos en montaña? Y eso, tío. ¿Sabes? Reformar la portuguesa. Añadir. Aislacionista. No sé, tío. Esto me ha cambiado, ¿sabes? Bueno. Vale. Bien. Sea como sea. A ver. Saludos, mi modesto señor. He llegado al taroformidad para rendirme homenaje. Vale. Monedas. Vale. Se inclina. Este quién es exactamente. El del Algarve. Vale. Buen notas. Buen notas es. Vale. Me da regalos. Vamos a ver cómo va lo de la cultura portuguesa. Pues todo esto. Vale. Todo esto es Portugal. Normal. Vale. Turlonesa. Gallega. Aragonesa. Que aquí bajamos un poco. Pero ya no seguí yo haciendo esto. Porque es que es un drama, ¿sabes? O sea, promover cultura. Promover aceptación cultural. Las cosas son tediosísimas. ¿Sabes? En Molina. Tú haces esto. Y se tiran nueve años. Es que es lamentable, tío. Nueve años, eh. Y tú haces esto. Así. Y aquí nada. Solo promueves la aceptación cultural. O sea, no entre castellanos y portugueses. Es que somos portugueses, eh. O sea, ahora... Una cosa, tío. Ahora, ¿en serio somos portugueses? ¿Yo soy portugués? Sí, ya te digo. Sí, sí, sí. Eso es lo que me andaba diciendo, ¿sabes? Cuando hemos fundado Portugal. Pero ya ahora ellos son portugueses. ¿Todos Portugal? No. Ahora son aragoneses, tío. Ahora mis vasallos son... Hay de todo. Pero sobre todo aragoneses. Claro que los metí yo ahí. Ay, Dios mío. Qué puto pifosti. ¿No se puede elegir eso? O sea, no... O sea, ¿por qué somos portugueses, tío? Si lo llevas a ver, no lo formo. No sé. No sé. Se me escapa un poco, pero bueno. No sé. Vale, quítame la pausa. Ley reemplazada. A ver, a ver. Gran reparto ya no es válida. Fue sustituida por reparto. ¡Ay, mierda! Fuck. A ver. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no me deja? ¿Estos aceptan todos? La cultura portuguesa no tiene la innovación heráldica. ¡Y Dios mío! Portugal, lo mejor. Como dice Héctor de Miguel. Portugal, lo mejor. Joder, no me jodas, tío. Hemos echado para atrás, tío. Hemos... Esto no... ¿Por qué nos hemos cambiado por...? No jodas, tío. Equitativa. Nada. Esto está igual. ¿Vale? No me jodas, tío. La heráldica. A ver. No sé, ¿eh? Ponedmelo ahí en comentarios. Es que se puede cambiar o no. Es que no lo sé. No lo voy a mirar ahora. Tampoco estoy jugando, ¿sabes? Heráldica. 153 años. Os mato portugueses. Ya no es gran reparto. Es reparto. Es un drama, ¿eh? Lo mejor que tengo de la partida si le sigues y tal es que este no tiene hijos. ¿Vale? Entonces, no tengas hijos, tío. Tendremos... Intentaremos tener solo un varón. Bueno, en fin. Estas mierdas. Bueno, me quisiera ir de peregrinación. Ya, poder darle un homenaje a Alifonso. Me gustaría... Que podría, ¿eh? O sea, podría declararle la guerra. Rompo la tregua y aquí paz y después gloria, ¿sabes? Aquí pierdo fama, gasto prestigio y se enfadan y tal. Pero rompo una tregua. Pero me lo cargo. ¿Qué pasa? No tengo aliados también. Pues déjalo. Dejaven a venta ahí. Habilidades de cónyuge. Pim, pam, pum. ¿Vale? Ha llegado un invitado noble. ¿Vale? ¿Vale? Esto tengo trece. Yo que sé. Crear un regimiento más. Podría. Necesito oro. Pues también. Tenemos dieciocho mil levas. Sí. ¿Cómo está el resto Dumont de? Uy, Francia en problemas. A ver, aquí los griegos. Quítame esto. Pónmelo así. Ah, no. No están problemas. Qué va, qué va. Vale, aquí hay un niño. Estos tienen diez mil levas. ¿Vale? Francia tiene trece mil. El imperio está como nosotros. Yo que sé. Si nos vamos a Persia, están peor. ¿Vale? En principio. Si a bote pronto. No hay nada tan tocho. Vamos, anda ahí con el imperio. Con el sacro imperio romano. Y poco más. ¿Sí? ¿Vale? Y nosotros nos podríamos tirar aquí. Que la verdad es que ahora lo haré. Sí, eso. Voy a ir moviendo el banderín del córner. ¿Vale? Lo vamos a poner en... Lo suyo es ponerlo aquí. ¿Vale? En Tánger, por ejemplo. ¿Vale? Y crear aquí alguna guerra. Ha muerto Gonzalo. Esto está ok. Cortesanos, check. Este va mejor. Vale. Puedo presentar una nueva moda en la corte. Me gustaría, ¿eh? Pero me cuesta cosas, ¿sí? Dejar de ser portugués. Es decir, qué cosa. Facundo Ovecchi ya no es y ha muerto. Oh. Emperador Alifonso de Hispania descansa en los brazos del señor a los 63 años. Él murió a edad avanzada. Cazador, entusiasta y aplicado. adoraba pasar semanas enteras en la naturaleza buscando las presas más escurridizas. Emperador Blasco sube al trono. Muchos confían que este duelista formidable brille en torneos y combate personal por igual. Toma el trono a los 34 años el hijo de Alifonso, el emperador Blasco. Bien, Alifonso el mejor. Alifonso ha sido el que ha llevado a Aragón a ser Hispania. Bien, seguir como emperador Blasco. Todo está pausado. Ahora se vienen cositas y nada, pues vamos a ver. Celebrar el corte. Lo último que haré. Elegir el estilo de vida. Ahora lo haremos. No estoy casado. Hay puestos en el consejo y situación actual. También tengo aquí en el inventario 22 dramas. Por lo que veo. Abrir inventario, sí, sí, pero tengo 9 cosas. Está todo bien, ¿no? Heredalo de mi padre. ¿Vale? En la corte real también. ¿Vale? Esto es que cuenta lo de la corte real. Que en principio está todo. Fecha de adquisición, todos los artefactos. ¿Vale? Fecha de adquisición, por rareza, por rareza. ¿Vale? El juego de ajedrez. Bueno, no sé. En principio nada. Y aquí está la cosa. Aquí está el pollo. Ahí está. Ahí está. No salgas. Ahí está Blasco. A ver. Al trono. Vista al trono. Ahí está. ¿Vale? Tan tranquilo. ¿Vale? Sal del modo fotor. ¿Cómo salimos? Salir del modo fotor. Aquí. ¿Vale? Bien. Stats del paisano. 6 en diplomacia. 11 en marcialidad. 8 en administración. 4 en intriga. 8 en aprendizaje. Bien. 34 en destreza. Bien. Bien. Tenemos 13.000 levas, no 17.000. Por lo que sea. Tenemos 13 títulos. ¿Vale? No estamos casados. Hay que elegir un don de estilo de vida. Tiene... Fijaos que tiene... Creo que va a tener marcialidad y no la tiene muy bien. Tiene un 2 aquí en cortesano beligerante valorado. Sí. Me molaría por la rama del aprendizaje, pero no está muy poderoso ahí. Entonces creo que va a ser la de marcialidad, ¿verdad? Ah, no. Pues mira, erudición. Oh, me gusta mucho. Me gusta. Me gusta. Me gusta porque no he jugado con ella nunca, ¿sí? Sé que es una mierda. Solo le sube un 10%. O sea, va a subir súper poco. Pero bueno. La partida, digamos que aquí está ya en... Pues... Fade out, ¿sabes? Ya es un último colega. Entonces nada. Cojo esto. ¿Vale? Me dice medicina, estudio o teología. ¿Vale? Lo bueno de teología es que me da piedad al mes. Aquí crece el desarrollo en estudio. Y aquí, pues me aumenta la... En medicina me aumenta la... La salud. Está guapo, ¿vale? Vamos a coger de momento esto, ¿vale? ¿Sí? Seleccionar. Y ya tengo estudios anatómicos que, pues, los tratamientos del médico dan mejores resultados. Despreocupado que pierdo estrés. Moderación. Puedo tomar decisiones como abrazar el celibato y abandonar el celibato. ¿Vale? Lávate las manos. Pues menor posibilidad de ponernos malos, por así decirlo, y también de los cortesanos. Resiliencia mental, donde, pues, tiempo entre ataques de nervios, pues más. Tres años. Y constitución de hierro, ¿vale? Mejor fertilidad y penalización de salud anulada, ¿vale? Luego conoce a ti mismo. Me faltaría que es que recibo un aviso cuando falte un año para una muerte por causas naturales. Esto es genial, porque está bien, porque en ese último año de vida, pues ya lo sabes y entonces puedes empezar a portarte mal, ¿sabes? Sabiendo que morirás. Entonces te da tiempo ahí. Saludable, un estímulo medio y aquí, pues, rasgo cuerpo entero, donde ganas más fertilidad, salud... Bueno, en fin. Esto es probablemente de los menos OP que está del juego, o no. Igual aquí, sí, para los católicos. Igual en otra fe o en otra cultura está guay, ¿vale? Pero bueno, aquí de momento es una full, pero bueno, a mí me viene bien para conocer un poco qué pasa ahí. ¿Vale? Por cierto, lo de... Quiero abrir esto, el árbol, los legados, ¿vale? Porque, joder, ¿qué me falta aquí, tío? Yo quiero abrir más movidas. ¿Qué me falta para subir? Pues mira, muy poquito, ¿eh? Estamos en 3.696, 3.750 y cogeremos esto, lo de los rasgos congénitos. Así que, un poco, el rollo de él va a estar en casarlo guay y ver qué pasa, ¿no? Entonces, habrá que ver ahí, ¿sí? A ver, nuevo patriarca, ya no me proporciona... A ver... ¿Vale? Este, ¿qué pasa? Ya no está aquí conmigo. Ahora veremos... A ver, ahora veremos... ¿Vale? Y cambio de cabeza de la dinastía... ¿Vale? Que ahora es este, el puto Diago este. ¿Vale? El de Cantabria y Valencia. Muy poderoso este tío, ¿eh? Muy, muy poderoso. Yo no sé si, al cargarme alguno, castigar al delincuente. Esto es nuevo. ¿Vale? No. Este es muy poderoso, tío. Moraría quitarle movidas, ¿eh? Bueno, muy poderoso. Es que tiene Valencia y Cantabria. Tiene dos ducados. Vale. Bueno, muy mal parece que no le caigo. Vamos a ver qué tal les caigo a ellos. Vale, bueno. Bueno, no pinta muy, muy, muy feo. Igual me la van a liar o lo que sea. Está muy mal. Está muy mal. Pretendiente al título. ¿Qué título quieres? Tienes el de Portugal y el de Galicia. Joder, tiene mogollón de cosas, tío. Ya, ya, te chinas. Vale, seguimos. Menos 23, menos 53, ¿vale? Claro, porque ¿cómo ando yo de 6? Pobre, tío. De diplomacia. Tengo muy poca. Muy poca diplomacia. Vale, vamos al consejo. No tengo a nadie. Canciller, pues sigue. Vizclavara, que ahora la voy a caer bien. Administrador, continúa esta. Para ver si la caigo bien, pero cuidadín. Mariscal, pues aquí sin fallo el duque Aznar. Vale, y jefe de espías. Hmm, metería este. Es peor que la duquesa Chuana, Ana. Que debe ser mi prima o algo así, vamos. Pero... Uf, este le caigo muy mal, tío. Puto conde de Calatayud. Te he reventado ahora mismo, ¿eh? Pero bueno. Vale, y ahora vamos a casarle, ¿sí? Vamos a casar al chaval. A ver. Encontrar cónyuge. Por relevancia, esto es lo que me dan. ¿Vale? En alta Lorena. A ver. O sea, así. Ah, purria, ¿vale? Así a bote pronto. Esto es purria. Una bufona. O sea, aquí el juego se le da un poco la fresa. Vale, nada. Lo suyo sería, sí. Sí. Suma de todas las habilidades. Bien. Fértil. Vamos a poner. Ok. Vale, el resto me va a dar igual. Y alguien que esté un poquito OP, pero no lo veo yo. ¿Qué quisiéramos? OP en cuanto a... Pues esta que es portuguesa. Mira. Parece que tiene 36 años. Esta estaba bien. La italiana esta tiene 39. Es que esta igual no me da. Hijo, ya. O anda muy justo. Es que tiene lo de inteligente. A ver. Aquí se puede poner con rasgos congénitos o algo así. Rasgos. Aquí. Heredable. Ahí, ahí. Vale. Genio. Esta griega. 45 años. Mierda. Robusto. Sano. Atractivo. Genio. 33 años. Uf. Está bien, eh. No tiene grandes stats, pero súper completa y tiene lo de genio. Justo. Paciente. Inconstante. Vamos a seguir bajando. Inteligente. Quisiera probar esto, ¿sabes? Que luego mi hijo saque esto. Porque es lo que estamos haciendo con el legado y eso, ¿sabes? Feucho. Yo creo que voy a coger a la genio esa, eh. Esto ya... Por más que baje, pues, ¿sabes? Hombre, así, a ver si aparece otra. Guapo, tal. Nah, esta, esta, es esta. Hamburga de Morville. Normanda. Que tiene otra fe y tal, pero me da igual. ¿Vale? Porque ella es ortodoxa. Para adelante. Envía la propuesta. Vamos a casarnos con ella. ¿Vale? El nuevo emperador. Tras el fallecimiento de mi padre emperador Alifonso, ahora recae sobre mis hombros la responsabilidad de dirigir el inmenso imperio. Me presento ante los vasallos, me ajusto mi corona nueva y entrecierro los ojos para pensar. Oh, cuántas cosas lograré. ¡Viva el emperador! ¡Viva! Bien. Facción peligrosa. A ver, a ver, a ver. ¿Quién es? Estos dos. ¿Vale? El de león. Ok. ¿Por qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Vale? No son muy, muy peligrosos, pero bueno. Vamos a empezar con el primero. Que no le caigo muy mal, pero influenciale ahí. Vale. Vale. Y aquí... Hostia, poder militar mil por mil. Esto se ha bugueado, ¿eh? ¿Veis esto, tío? Umbral del poder, 80% base 80. Vale. Joan Burga, acepto gustosamente vuestra propuesta de matrimonio. ¿Vale? Vale. La vamos a poner en el consejo, ayudando al gobernante. Tengo miedo, tío. Tengo todo el rato la sensación de que va a pasar algo grave. Entonces me tengo que tranquilizar a mí mismo y decir, bueno, no pasa nada. Ya está hecho. Ya eres Hispania, ¿sabes? Vale. Ayudar al gobernante me parece que está bien. Básicamente, déjalo ahí. Facción creada contra tú. Cambio de jefe de la dinastía, ¿vale? En la corte tenemos un evento primero. Mal equipados. Disfruto de un poco común momento de paz entre consejos cuando García me lleva aparte. Mi señor, comienza cuidadosamente como vuestro guardaespaldas. Es un honor protegeros, pero duda por un momento y luego hace un gesto débil, pero exagerado, con su vaina. ¿Cómo puedo hacer mi trabajo con esta...? Perdón, antigüaya. Seguro que la calidad lo es todo a la hora de defender la vida del emperador. A ver qué te pasa. Mis mejores hombres necesitan armas de calidad. Gasto oro, gano grandeza de la corte y se forjará un arma de buena calidad a elección de García. Uf, muy generoso. Supongo que podría entregar alguna de mis armas. Vale. Será el propio propietario de la espada esta. Me parece bien. Se la voy a dar. Se la voy a dar. No la uso, creo. Se la voy a dar. Gano prestigio. Y gana opinión sobre mí. Aquí pierdo estrés, ¿eh? Yo pierdo estrés porque soy irascible. Ajá. Me cuesta prestigio y lo despido, ¿vale? Y aquí ve al arsenal como todo el mundo. Coge... Pues pierde opinión. Pierde grandeza de la corte y coge una espada en mala calidad. Le voy a hacer esto, me da igual. ¿Vale? Bien, vamos a celebrar una corte. Para adelante, la primera corte de Blasco. Que pasen, dice. Espionaje indirecto. Mi invitado, Adalbert, se acerca al trono con una sonrisilla en la cara y se inclina profundamente. Saludos, su majestad. En un reciente viaje al imperio de Francia he descubierto unos chismorreos fascinantes sobre varios súbditos de emperador Nígel. Estaría encantado de compartir con vos por un precio. Mola, tío, porque ahora como eres emperador salen movidas nuevas. Creo yo. Vale. Ni de coña. Aquí lo encarcelo, pero es un acto de tiranía. Y aquí gano grandeza de la corte y este abandona mi corte. Me parece estupendo. Lo que no voy a gastarme son 185 monedas de oro en esto. Herejes sueltos. A ver. Mi señor, lamento informaros de que la situación religiosa en mis tierras está fuera de control. He tratado de hacer que mis súbditos vean la luz de nuestra verdadera fe, pero son demasiados los que persisten en sus creencias erróneas. Os ruego que uséis vuestra autoridad y poder para ayudarme. Es verdad que yo no me he ido a ver qué arzobispo tengo y qué está haciendo. Fallo mío. Mi señor, si me permite, tercia, mimipatriarca, trkulf. ¿No creéis que se le podría persuadir si conceden limosnas generosas a los fieles correctos? Me van a pedir más oro. Buf. Gano piedad. Gana limosneros aquí en Badajoz. Opinión popular. Popular. Vale. Aquí condado de Mérida gana fe. Respetada. Esto está bien. Y aquí pierde opinión. Vale. Fe. Local. Respetada durante 10 años. Opinión popular más 20. Limosneros. Opinión popular más 20. Entonces la diferencia está en que Gonzalo pierde opinión sobre mí. Y... Pero vamos. Gano menos grandeza a la corte, pero gano prestigio y no pierdo oro. Es que... Mucho oro, tío. Esta. Esta me parece bien. Y por último, altercados fronterizos. La siguiente peticionaria es evidentemente una extraña en la corte, ya que no la reconozco. Y el mariscal Aznar no le ha quitado la vista de encima desde que entró. Mi señor, he venido a declarar que el pueblo de Salamanca se niega a pagar los impuestos con los que nos habéis grabado. Bien, no voy a leer más. Vale. Mariscal, encarcelad a esta desgraciada. Y luego aplastad a la chusma. Puff. Vale. Aquí gano experiencia de tiro de vida marcial que no necesito. La encarcelo. Y ganamos experiencia en control de multitudes con el duque Aznar. ¿Vale? Este es un reto de intriga que va a salir mal. Este es un reto de diplomacia que posiblemente también salga mal. Este de administración que está al 50% y puede haber una revuelta fiscal en curso y cambiará esto mal. Y esto, reducción de impuestos durante 5 años. Y esta primera me gusta. La encarcelo a ella. Gano estilo de vida marcial que no necesito para nada ahora mismo, la verdad. Y experiencia en control de multitudes. Que no me dice qué hace eso, pero está en verde. Este personaje es más efectivo en la tarea del consejo. Aumenta el control del condado. Dale caña a eso. Vale, se acaba aquí esto. Para adelante, revuelta fiscal aplastada. Vale, vamos a ver lo del arzobispor. Vale, haz una cosa. Convierte aquí, tío. ¿Cuánto te tiras? 4 años. Es que es un drama esto. Vale, esto está con asuntos nacionales. De momento bien, pero me molaría cambiarlo a internacionales. Aquí vamos a estar en... A ver. Mira. Como está abajo ahí. Dale caña. Hazme molina en 3 años. Y aquí desbaratamos conjuras. Vale. Cosas, cosas. Puedo convertir en vasallo al infante Alfonso. ¡Oh! El de León. ¿No? Correcto. Vale. Con feudales bajas. Lo que decía el Bonico. Ya está, ¿vale? Aquí esto va a cambiar. Benavente ya no es el libre. No va a ser libre. Entiendo yo. Vale. ¿Quién quiere un puesto en el consejo? Tú. No lo tienes. Y tú tampoco. Sigue dándome la barrila. Puede aclarar cuatro guerras. Vale. Al de León ya podría. ¿Vale? ¿Qué aliados tiene? Ahora tiene dos aliados de mierda. Ya no está aliado con el... Con el de Inglaterra. Vale. Vale. Pocos caballeros. A ver. Obliguemos a la vida aquí. Vale. Obligar a este. Vale. 11 de 11. Se puede pedir un rescate. A ver. Se puede encarcelar a gente aquí al Duque Felipe. No saldrá bien. No tengo anzuelo de más ni nada. Vale. A mi... ¿Eh? ¿A Zoe? ¿Por qué? ¿A mi sobrina? ¿Por qué? Si no lo logra, abandona mi corte. ¿Qué has hecho? Esto me raya. Porque como no sé lo que ha hecho... Vale. Y aquí un rescate por este que me paga 30 monedas. ¿Tú quién eres? Este está a tomar por culo. No es mi rival ni nada, ¿no? Heredero al Reino de Inglaterra. ¿Le puedo hacer cosas? A ver. Por un favor o negociar liberación. Tomar los votos. Emplear verdugo. Recibir anzuelo débil. Nah. No me interesa. Dame las monedas. A ver. Las monedas. Vale. 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 Y vale. Quítame la pausa. Paso a ser cabeza de la dinastía de Jimena. Celebración de boda. Vale. Nos vamos a casar. Y aquí, pues, ¿qué va a haber? La dote. La dote. Condote. A ver. Por supuesto que la recaudaré. ¿Quién paga su propia boda? Buf. Bien. O gano prestigio. Oro, oro. Vale. Bien. Facción. Buf. Buf. Festín. Buf. Festín no me vendría mal, ¿eh? Igual lo monto ahora porque los vasallos... Jarr. Vale. Y ya está. Vale. Hispania toantera. Así está Hispania a estas alturas de la tarde-noche. Bien. Entonces, lo siguiente sería ver la facción a ver quiénes son. Vale. Vale. Catorce meses, cinco miembros, ¿eh? Complicado, Pedro. Me la lían. Me la van a liar. Vale. Se alegra un gran festín. Me cuestan muchas monedas. Pero hagámoslo. Para caerles mejor. Iré poquito a poco. Mejor esta. Lo suyo es... A ver cómo va el otro. Treinta y uno. Y ya... Este no está ya en la facción, ¿no? Sí, sigue ahí. Vale. Esta la puedo intentar matar. En dos añitos estaría. Catorce meses. No llego, ¿eh? Pero por si acaso... Sea. Vale. A este le digo que me ayude con esto. Vale. A lo mejor hay alguien que se une. Hay dos agentes más. Bien. Bueno, y aquí... Sobornar es con mucha pasta. Que ahora no tenemos. No lo voy a hacer. Vale. Estoy a punto de lo del renombre. Quiero lo del linaje ese. Vale. Y es que yo que sé por qué lo ha caído mal. Pretendiente al título. ¿Y qué quieres, tío? Es que qué le puedo ofrecer. Conceder títulos. ¿Qué les puedo dar? Claro, esto lo tendría que repartir yo bien, ¿sabes? Esto es lo que yo tengo. Entonces, claro. Yo para qué quiero un ducado ya, ¿no? De pronto. Vale. Vamos a mirar aquí. Mis títulos. Reino, reino, reino. Ducado de Zaragoza. Conceder a... A portugueses ahora, ¿no? A ver. De mi dinastía. Esto es una movida ahora. Sigue siendo una movida. Vale. De mi dinastía. Y serían derechos... No, no gobernantes. Aquí. No gobernante. Vale. Y sería de mi cultura igual. Claro. Entonces esto. Pon todos. Cultura. Portugueses. No hay nadie. Ahí soy gobernantes. Y puedo poner como condes o algo así. Hacendado. Mercadona. Sin título nadie. Claro, 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 claro. A ver. Con deber en mundo de silves. A esta es que ya tiene muchas cosas, ¿no? Tiene el reino de Galicia. No tiene derechos. Condados. Vale. ¿Y qué más tiene ella? Tiene Portugal. Galicia. Oporte. Tiene mucha mierda, tío. Mucha, mucha mierda. A ella no hay que darle nada, ¿eh? Vale. A ver. Siempre me rayo un poquito aquí. ¿Por qué? Me tengo que ir para atrás otra vez. A ver. El ducado. ¡Ay, Dios mío! César. A ver. Espabila, bro. Ducado. ¿No me deja concederlo ahora? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué no me dejas, tío? Conceder títulos. ¡Ah! 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 Sácame de aquí. Vamos a ver. Me estoy poniendo nervioso, tío. Ducado de Aragón. No me deja. Pero si vengo de hacerlo, ¿no? Ah, era el ducado de Zaragoza. Era el de Zaragoza. Vale. 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 ¿Y vale? Pues yo qué sé. El gato de Braganza. Este es el heredero a la que voy a matar. Sí. Sí. Entonces no me interesa mucho. Duque Gómez de Algarve. Duque, duque, un conde. Conde Neco. Me parece bien. Aunque se hago de Ilona. Vale. A ver esta. Ok. Vale. Porque también si no puedo hacer esto, la facción cogerá. Este es el de León. Este es el de... Es que tienen muchos títulos. Ellos, tres títulos. Son duques y la hostia, ¿sabes? Este... Son todos duques. Entonces no quiero darles más ducados. De modo que, ahora sí. Aquí, ducado de Zaragoza. Conceder a este conde donde estabas. Conde Beremundo de Silves. Correcto. Dale. Dale, dale. Ducado de Zaragoza. Conceder títulos. Vale. Igual es que quiero avanzar. Porque podría hacer más. Es decir, no sé. A lo mejor me puedo quitar alguna movida de aquí. Tengo el ducado de Aragón y el condado de Alto Aragón. Y luego ya tengo los reinos. Entonces, yo imagino que los reinos los tengo que dar también. ¿Sabes? Ahora que ya soy emperador, los reinos los puedo conceder. Entonces, a lo mejor... A esta. Esta lo que quiere. Que me dice pretendiente al título. Es que la haga reina. Y lo voy a hacer. Lo voy a hacer, aunque sea un error. ¿Vale? Le voy a dar... Conceder el título. Le voy a dar... El reino. Lo que pasa es que esto es una movida. Porque, claro. Yo le doy ahora el reino de Galicia. ¿Vale? Y cuando yo tenga herederos, ¿qué van a heredar? ¿Sabes? Ya no heredan todo el paquete. ¿Sabes? Habrá uno que sí herede el imperio y algunos reinos, si yo los tengo, ¿no? Pero esta se queda con el reinado de eso. Entonces, a mí me parece esto súper importante hacerlo. O sea... O no hacerlo. ¿Sabes? Claro. 80 de opinión. Nos ha jodido. Va a ser mi vasalla siendo reina. Entonces, lo voy a hacer porque estoy aprendiendo, ¿vale? Porque igual es una cagada. La verdad es que es un buen personaje. Toque de midas, ¿eh? Ocho en administración. Es buena, es buena. Entonces, nada. Lo que te digo. Lo voy a hacer. Igual es una cagada. Pero bueno. Ya le doy el reino de Galicia a ella. Y ya se va a pirar de ahí. Fíjate. ¿Vale? Y ya tengo, pues eso. Una vasalla que reina. Entonces, a lo mejor... A lo mejor una buena idea es dar todos los reinos. O menos uno. Y tu heredero en sucesión. Que ahora mismo sería esta. Que es mi hermana. ¿Vale? Ahora mismo sería mi hermana. Que solo herede el imperio. Y ningún reino más. ¿Sabes? A lo mejor si solo tienes un título y tienes un... Estoy diciendo una majadería, ¿eh? Porque a lo mejor estas dos cosas no te las puedes quitar. Pues si solo tienes un imperio. Tú tienes 80 hijos. Y solo hay uno que hereda. Y ya está. Y luego entonces no se pueden pelear por títulos. No sé si me ha explicado bien. Y no sé si irá así, ¿eh? Yo ni puta idea, la verdad. Pero bueno. No lo sé, no lo sé. Vale. ¿Qué te pasa, Festín? Sí, sí, sí. Que pasen. Que pasen. Les vamos a ir cayendo mejor. Si bien es cierto que vamos... Esta se habrá ido de la facción. Quiero pensar. Siete meses. Buf. Fijaos ahora la movida. Claro. Ahora es una movida tal que ahora quiere todo el mundo. ¿Sabes? Se ha salido la gallega. Pero ahora todo el mundo quiere un título. Todo el mundo quiere algo, ¿sabes? Subirles el prestigio. Al final 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Son 10. Entonces lo que creo que habría que hacer es eso. Dar todos los reinos. Yo ahora mismo lo haría del tirón, ¿eh? Aunque pierda la partida, no sé. Por probar. Por aprender. Prueba-error. ¿Sabes? Esta tiene un ducado. De Murcia, claro. Pues querrá el de Al-Andalus. Esta tiene... Esta no sé qué pollas. Perdón, ¿eh? ¿Qué pintas aquí ya, tío? Se tiene que ir, tío. Catolicismo es hostil. Que te conviertas. Exigir la conversión. Esa es otra, ¿vale? Vamos a ver las conversiones. No vaya a ser... Retraer el vasallo. Vamos a ver, ¿eh? No vaya a ser este valdense. Este no va a aceptar. Este tampoco. No, ya se lo pedí, creo. Es que esas otras, tío. Son valdenses y me cago en la mar salada. Vale. Perdón. Esta es familia mía, ¿sabes? Ana, Chuana, ¿no? Chuana, Ana. Esto se lo pusimos nosotros. Pero bueno. Vale. Esta otra... Es católica. Este católico. Este aragón es católico. Y portugués. Menudo cipos, tío, tú. Pues lo que te digo. No sé. Dar los reinos. Dar los reinos y perder, ¿eh? Igual os estáis llevando las manos a la cabeza. Pero será... Aquí me van a pagar monedas. Aquí también. Una u otra. Vale. Y, pues a ser posible, quiero caer bien a esta. Vale. Entonces, que me pague la otra. Que es mi esposa, de hecho. Claro, la emperatriz hamburguesa. Si es que es la misma. Y estándar de la dinastía Jiménez. No sé qué pasa con eso. Ah, es que se reduce la durabilidad. Bueno, vale. Vale. Pero ahora la caigo mejor. Vale. Quítame esto. Ok. Bendito sea Dios. ¿Qué te ha pasado? Decidió seguiros a la luz y convertirme al catolicismo. ¿Vale? ¿Y te habrás ido de la puta facción? Está al 100% y no. Y siga aquí. Esto es lo que más me... El mayor drama del Crusader Kings, tío. O sea... Que se te rebelen los vasallos. Es que vienen en tromba, ¿sabes? Vienen en tromba. Creo que lo mejor que puedo hacer es dejarlo por aquí. Igual en comentarios. Lo que pasa es que igual juego antes. Yo el siguiente episodio. Pues me mola mogollón. Y es que me lo pongáis. Que me digáis si reparte los reinos. O no. Es que podéis tener mil opiniones. A lo mejor. No, quédate con uno. Quédate con dos. Quédate con tres. Y dalo. No lo sé. No lo sé. No sé. No sé. Pupiro en la corte aprecia la tutela del cónyuge. Desde luego. Así. Mal. Porque así en siete meses. Catapun, chin, pun. Vale. Voy a seguir porque no sé si ha terminado el banquete. Creo que no. Ahí. Seguid por favor. Vale. Descubro el secreto de amante de Sofía Borchorlan. Madre del duque Artal. Muy bien. Vale. Que se acabe el banquete. Y listo. Y lo dejo por aquí. Con Hispania sí. Que es un objetivo ya. Yo qué sé, tío. Esto está. Fijaos. Ya podría fundar una orden militar. Consalgrar linaje. Vamos a leer esto. Dinastía de muchas coronas. Bueno. Ahora lo leeré. Sí. Termino aquí. Hasta la próxima. Termina esto. Ganan opinión sobre mí. Para. Vale. Los vasallos. Pues bien. 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 Cadena 100. Duque Aznar no. Bien. Este mal. Está mal también. Este fatal. Bueno. Hay bastantes mal. ¿Se sale alguno de la facción? No. Aún hay 12. ¿Sabes? Es la hostia esto. Es la hostia. ¿Y qué quiere? Es que en el caso de algunos no quieren nada, tío. ¿Desea el condado de Benavente? Te lo doy. Si puedo. Exigir conversión. Claro. Este no acepta. Es verdad que hay que leer, eh. Pero vamos. Conceder títulos. No tengo yo el condado de Benavente. ¿Sabes? Entonces. ¿Quién lo tiene? Lo tiene este tío. ¿Vale? Revocar el título. Es un acto de tiranía. Es que puede que acepte. Y si no se revela. Y si se revela. Jaleo. Es decir. Pan. Guerra. ¿Sabes? Los dramas. Los dramas. Puedo desheredar, denunciar. Son actos de tiranía. Recibe el rasgo de ser. Y no me deja. Me falta prestigio. Vale un huevo de prestigio. Pues nada. Lo que te digo. Habrá que ir leyendo uno por uno. Pero vamos. Son doce. Y probablemente me la líen. No tengo mucha opción. Porque es que además no tengo. No tengo posibilidad de herencia. Claro. La herencia es con esta. Que nada. ¿Sabes? Que me debe dinero incluso. Y a no ser que tengamos un hijo. Nada, nada, nada. No tengo posibilidad de. De. De alianza. Y claro. Y claro. Son doce. Donde ahora si me pongo a sumar. Pues mira. Seis mil levas. Más cuatro mil. Aquí ya hay once mil. Vale. Trece mil. Quince mil. Diecisiete mil. Veinte mil. Sigo. Veintidós mil. Vamos a poner. Veintidós mil. Veintidós mil. Veintidós mil. Veintidós mil. Veintiséis mil. Vamos a poner. Veintisiete mil. Y veintisiete mil. Levas. Entonces. Yo con quince mil. Con una alianza poderosa. Es de Imperia Romana. ¿Sabes? Sacra Imperia Romana. Pues de puta madre. ¿Sabes? Se elía aquí la de Dios. Igual ganó. Y palante. Pero claro, no tengo Es que no tengo herencia Y no va a tener un hijo con esta Tienen la misma edad, o sea, bien No va a tener un hijo con ella Ahora mismo ya nueve meses Podría estar bien, ¿no? Entonces, a lo mejor, por lo que te digo Ir uno a uno Y regalarles La de Galicia se ha salido, ¿no? Regalarles reinos Ahora bien, si he hecho cuentas Y ya con esto lo dejo Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 8, 8 reinos, ¿vale? Y hay 12 miembros A ver, si le regalo 1, 2, 3, si quito A estos 4, que son los más mierdas De levas, o vale Porque me crean una facción estos 4, pues ánimo ¿Vale? Entonces, a lo mejor Esa es la opción, dar 8 putos reinos Y hacer a estos reyes Que también te digo, claro, hacer rey A esta tía Pues no sé yo No es muy buena, ¿sabes? A este vaya que tal Se va a morir, ¿sabes? Luego, vete Lo heredan por dioseros Claro, que aquí está la gracia De que, por ejemplo Esta sí Chuana es guay A lo mejor Porque es de mi dinastía De mi casa, ¿vale? Y es buena personaje A esta sí la puedo dar un reino Católica aragonesa Que le doy el reino a Aragón Pues bien, ¿vale? Y a lo mejor se sale de la facción Pero claro, hay aquí cada pusilánime En fin, bro Me lo he pasado en grande Estamos llegando al final de esta campaña Habrá campaña nueva Y solo dos opciones Y aquí lo digo, ¿no? Una, que como va a salir el 31 de mayo Un DLC que tiene que ver con Hispania Pues sería esa, ¿sí? No me hace especial ilusión Porque volver con Hispania Me, ahora mismo Y otra, que yo solo Lo único que puedo hacer ahora mismo Para no delatar nada Es abrir el mapa Así, dejarlo así Y que sería muy No sé si muy lejos Pero que no sería No sería en No sería, ¿vale? No sería en la península ibérica Con una idea que tengo Que puede estar bien Puede estar graciosa Entonces, esas son las opciones Así está Hispania A estas alturas de la tarde-noche Yo me despido aquí Me lo estoy pasando en grande Y gracias por vuestros comentarios Por vuestro apoyo Y por ver el vídeo Darle like Comentar Y suscribirse Claro, ¿eh? ¿Cuándo te lo ha dicho este youtuber eso? Pues nunca en la vida Hay que hacerlo Todo lo que quieras Os quiero mucho Un beso a todos Chao, adiós Blasco El mejor No sé El padre El padre El padre era el bueno El padre sí El padre El padre El padre El padre El padre